para siempre de la mamá saca todo lo que están allá y todo lo que se acabó sacó tanta maldad sacó tantas tantas cosas de su familia se acabó ahora bien ahora viene ahora bendición ahora en la bendición de parte del rey del rey viene la bendición para siempre para siempre el torrán todo de la mamá de todo mundo en el nombre de jesucristo se acabó se acabó para siempre te vas todo la enfermedad que ha colocado el daño dañado ahí lo arrancas te lo ibas en el nombre de jesucristo no vas a dejar nada dañado porque no los médicos van a decir que cualquier cosa más los médicos así que no encuentran absolutamente nada en el nombre de jesucristo fuera libre 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 y sana en el nombre de jesucristo se acabó ya todos se acabó ya libres sana en el nombre de jesucristo libre sana se acabó el cáncer se acabó muerte sacó maldición esa familia en el nombre de jesús se acabó se acabó libre 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 libre